La gerente de logística de Correos de Costa Rica, Rebeca Portela, explicó que la distribución de los paquetes de los útiles escolares del Instituto Mixto de Ayuda Social ya inició esta semana. Informó que la próxima semana estarán llevándolos a Pérez, Celedón y demás cantones de la zona sur. Este proceso se realiza en el marco del programa de cuadernos e implementos escolares del Instituto Mixto de Ayuda Social. En el caso de la región Brunca se beneficiarán más de 26.000 estudiantes de 744 escuelas prioritarias, particularmente los centros educativos unidocentes y los que se encuentran ubicados en territorios indígenas. Gracias a la amplia red de logística de Correos de Costa Rica, se llegará también a comunidades de más difícil acceso como son Alto Telire, Cabagra, Alto Conte, Abrojo y también Punta Burica. Por primera vez desde la ejecución del programa se utilizaron los datos del Índice de Exclusión Educativa para distribuir los paquetes, lo cual permite ampliar el número de centros educativos y beneficiar a estudiantes que forman parte del programa Crecemos. Juan Luis Bermúdez Madriz, ministro de Desarrollo Humano, Inclusión Social y presidente ejecutivo de Limas, dijo que la educación es un tema prioritario para la agenda país. Indicó que una persona que concluye su educación primaria y secundaria tiene las herramientas para romper el círculo de pobreza. Además, que estas acciones son un aporte dirigido también a cumplir con el objetivo número 4 de desarrollo sostenible, de garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, además de promover oportunidades de aprendizaje permanente a la población para el año 2030. Cada paquete contiene un salveque, una cartuchera, seis cuadernos de 100 hojas, un tajador, un borrador, un lápiz de grafito, un lapicero rojo, un lapicero azul, una caja de 12 lápices de color y un juego de geometría. Una vez recibidos, corresponde a cada directora entregar los materiales cerrados y enviar a Limas el listado de niños y niñas que lo recibieron con la firma de sus padres, madres o encargados.